Estoy en Palacio Nacional de Guardia y quiero compartir con ustedes una buena noticia. Ya desde ayer en la mañana hablamos de que las cosas mejoran en el país con relación a la pandemia del coronavirus. Estamos viendo la luz a la salida del túnel. Hay muy buenos resultados. De acuerdo a las proyecciones que hacen los matemáticos, los científicos de la UNAM, del CONACYT, todo el equipo que nos está ayudando, asesorando para enfrentar la pandemia, ya vamos a empezar a salir de la etapa más crítica de la pandemia. Siempre y cuando sigamos cumpliendo con las recomendaciones de no salir de casa, de guardar la sana distancia, seguirnos comportando como lo hemos venido haciendo. Reitero, el pueblo de México ha dado un ejemplo al mundo por su grado de responsabilidad. Acabo de decir que México es de los países del mundo con menos analfabetismo político, porque tiene un pueblo muy consciente, muy responsable, muy avispado. Entonces esto ha sido lo fundamental, como se diría coloquialmente, lo mero principal, la participación consciente, responsable de nuestro pueblo. Entonces, ya falta poco, vamos a seguir así, no relajemos la disciplina para que podamos ya decir adiós a esta pandemia. Iba yo a utilizar una mala palabra, pero no lo voy a hacer. Pero bueno, decirle ya, váyase, váyase, que ya no esté rondando este virus en nuestro país y que si se quiere quedar, que ya no tenga ningún efecto para nuestra salud. Bueno, les decía yo de que, de acuerdo a los técnicos, vamos ya a bajar pronto. Estas son las proyecciones. Esto tiene que ver con el Valle de México. Es Estado de México, la zona conurbana y la Ciudad de México. Y ya estamos por llegar a la cumbre. Esto está aquí, es lo óptimo, lo mejor de lo mejor. Esta es la media y esto es lo peor. Esto está arriba. Entonces, ¿cómo vamos? Vamos aquí. Aquí vamos. Vamos un poquito arriba de lo óptimo. Pero no en la media. Vamos abajo de la media. Lo cual significa que es probable, si seguimos como vamos, que en la media vamos a tener solo hospitalizados en terapia intensiva a 1.800 enfermos. Esto es en lo que cabe, porque es muy doloroso el que haya gente hospitalizada y más si están en terapia intensiva. Le mandamos un abrazo a todos los hospitalizados, a sus familiares. Bueno, pero tendríamos esta cantidad que es relativamente menor a una situación de desbordamiento. Para este caso, como van las cosas, tenemos todas las camas, tenemos los ventiladores, tenemos los médicos, los especialistas, las enfermeras, los héroes, las heroínas que están trabajando día y noche para salvar vidas. Bueno, esto mismo se puede decir de otros sitios que son los más afectados por la pandemia. En el caso de Villahermosa, igual ya estamos ya cerca estos días, la semana que viene, de llegar a la parte más crítica y va a empezar el descenso. Esto en Villahermosa. En Cancún igual, ya afortunadamente. Si ven este día, que es el día primero de mayo, que aquí ya está abajo, incluso abajo de la proyección más conveniente, ni siquiera la media, sino ya abajo de la más favorable de las proyecciones. Y ya va a empezar, en el caso de Cancún, a bajar, a descender. Luego, de los otros sitios difíciles, Culiacán, lo mismo. Aquí no ha llegado todavía a la parte promedio. Pero vamos relativamente bien. Lo mismo, en el caso de Culiacán y Tijuana, también ya se empieza a contemplar la posibilidad de descenso. Y no hemos llegado a la media proyectada. Es decir, los resultados son muy buenos. Ayer hablé con los gobernadores de Quintana Roo, con el gobernador de Tabasco, con el gobernador de Baja California. Hablé también con el gobernador de Sinaloa. Ayer hablé con la jefa de gobierno, tengo una comunicación estrecha, permanente, de coordinación con el gobernador del Estado de México. Estamos trabajando de manera coordinada. Miren, estos estados, que son seis, a los que acabo de hacer mención, son los que concentran, de todos los casos, casi el 65% de los casos de las personas infectadas por coronavirus. ¿Qué pasa en el resto del país? Bueno, hay estados que tienen también afectación. Pero está más dispersos y nos va a dar tiempo que terminando de resolver aquí, vamos todos juntos, con los médicos, con los equipos, con todo lo que se requiera ayudar. Hemos contado con suerte, primero porque esta pandemia inicia en China, pero afecta en una primera etapa, mucho más. Empieza a causar estragos en Europa y lamentamos mucho esto, porque causó mucho daño en Europa. Esto, que fue una desgracia, porque no estaban preparados, no había hospitales, no habían camas suficientes, fueron rebasados. Muy lamentable, muy lamentable. Al mismo tiempo sirvió para que nosotros nos preparáramos y nos llegó después y nos hemos venido preparando, porque no teníamos las condiciones necesarias. El sistema de salud estaba caído en ruinas, no teníamos las camas, los ventiladores, los especialistas. Entonces nos dio tiempo de ir creando toda la infraestructura que se requiere, que se necesita, porque son los dos elementos. Un pueblo consciente, un pueblo consciente que haga caso, como está sucediendo, un pueblo responsable que se quede en casa, que guarde la sana distancia, que ha sido lo fundamental. Y una infraestructura hospitalaria básica, eficiente, con buenos doctores, enfermeras, expertos, científicos. Fue un acierto dejar la conducción de toda esta estrategia a los científicos, al doctor Jorge Alcocer. Es un acierto que el secretario de Salud sea un hombre como Jorge Alcocer, un científico, un premio nacional de ciencia, una eminencia. Además, especializado en esta materia, esto que tiene que ver con los contagios del coronavirus. Luego, Hugo López-Gatell, también de primera, y así un equipo de expertos, el doctor Reyes Terán y muchos otros, hombres y mujeres expertos. Que nos están ayudando, que nos están asesorando. Entonces, nos dio tiempo de prepararnos y ahora tenemos forma de enfrentar la pandemia con mejores resultados. Desde luego, salvando vidas, que es lo que estamos haciendo. Ya vendrá después el tiempo para reiniciar las actividades económicas. Ya tenemos todo un plan para reactivar pronto la economía, para que haya bienestar, para fortalecer la economía familiar, la economía popular. Que circule el dinero que la gente tenga para comprar, que se sigan entregando los créditos, que se generen muchos empleos rápido en la industria de la construcción, que comience a aplicarse el primero de julio, el tratado económico comercial con Estados Unidos, con Canadá. Bueno, vamos a salir adelante. Yo les transmito mi optimismo y decirles que ya falta poco. No dejemos de cumplir con las medidas, con las recomendaciones que les dejo como esperanza. Eso que siempre digo que es una fuerza muy poderosa, que vamos a reiniciar actividades, van a reiniciar las clases pronto. En municipios no afectados queremos hacerlo desde el día 17 de mayo. Y en las ciudades donde hay más afectación, a partir del primero de junio, el regreso a clases. Y vamos a ir poco a poco, con cuidado, siguiendo todas las medidas sanitarias que se requieran, abriendo la industria de la construcción, abriendo el turismo, abriendo las cadenas de producción para exportar a Estados Unidos, una vez que también ellos empiecen con la apertura de su actividad económica y comercial. Y ya, desde luego, ya empezamos. Y el lunes próximo, pasado mañana, empiezan a dispersarse los créditos para el bienestar, para pequeños empresarios, para pequeñas empresas familiares de la economía formal, de la economía informal. y becas y muchos apoyos, porque tenemos los recursos, como no hemos permitido la corrupción y no hay lujos en el gobierno, pues tenemos ahorros. No tenemos que pedir prestado y hay una reserva de recursos para reactivar la economía y para enfrentar la crisis de bienestar social. Vamos hacia adelante, tengamos confianza y les mando un abrazo y un saludo muy cariñoso y fraterno.